Somos una empresa que estamos en Collado Villalba, nos dedicamos a muchas cosas, ingeniería, medioambiente, tecnología, etc. Y venimos del mundo de la investigación y precisamente a través de ese mundo es como entramos a trabajar en el tema del radón. Porque el radón, aparte de unas viviendas, se suele concentrar en capital. Entonces cuando se ha venido en muchas escuelas visitables que hay, pues hay acumulaciones importantes de radón entonces ahí se utiliza como un indicador del ambiente, de la ventilación que hay, también se va asociado a CO2, a humedad, etc. Entonces es muy indicativo del grado de conservación que tiene esa calidad y luego también obviamente es un indicador para los trabajadores. Para que os hagáis una idea, si conoce la cueva de Castaña Rigor, que está en Cáceres, pues la trabajadora que está ahí con las concentraciones de radón que hay dentro de esa cueva puede trabajar 50 horas al año. Simplemente por la dosis de radiación que hay. Si tenéis más o menos referencia, lo que la normativa europea y la disposición a la normativa estatal establece como límite son 300 y en esa prueba el rabón que hay en el ambiente es de 40.000, 50.000, luego podemos conocer un poquito más. Entonces por eso que esta chicana no pueda trabajar más tiempo. Y de ahí, de ese trabajar en cavidades y así, pues sí que vimos que había una demanda de este trabajo para la salud ambiental, para viviendas, para lo que vamos a tratar hoy. Y sí que poco a poco nos fuimos llevando hacia ese camino. Y ahí estamos. Entonces, un poco el enfoque que les damos a esta charla y a otras es tratar de quitar un poco esos mitos o esa prensa amarilla que lleva detrás el radón. Bueno, no, porque al final es un problema de salud pública, evidentemente, estar ahí, pero sí que se llena como de, o muchas veces se utiliza, y hay que ser claro, para generar una... ¿Piedes a cuarto minuto y negociante? Correcto. Por ejemplo, no es por decir un programa ni nada, pero en general se puede utilizar por parte de los medios principalmente, que al final sí que se queda muy en sed, en esas cosas más sensacionalistas, y entonces al final se genera una inquietud en la población, que sí que hay que tenerla, pero hay que canalizarla bien. Y nosotros siempre lo que decimos es que el radón tiene una desventaja, pero tiene dos ventajas. La desventaja es que nosotros que vivimos aquí, yo vivo en el Guaro, nosotros no odio por aquí, por alrededor, por el tipo de litología de rocas en las que están nuestras viviendas, va a haber radón. O sea, es así, pero no. Ha habido radón, ha habido radón, y seguirá habiendo radón. Es así, porque procede del uranio. El periodo de esa introducción del uranio, creo que son 500 millones de años, o sea, que nos queda uranio para tiempo, porque el granito tiene uranio. Entonces, va a seguir generándose el radón. Esa es la desventaja. La ventaja, en el momento en el que estamos, en este momento de la sociedad, es que son muy fáciles medidas, y es muy fácil de mitigar. Mitigar es resolver el problema en una vivienda. Y digo fácil, con la psicología que tenemos actualmente, tanto la medición como la mitigación. La medición todavía es más fácil. Es fácil y es económico. No es aquí la gran cosa que, digamos, que nos va a complicar la vida, ni nos va a suponer un desembolso tan grande que ya no sabes qué hacer, si medir, no medir, o tal. Si alguien tiene incertidumbre, o tiene preocupación por si en su vivienda tiene radón, o cree que puede tener radón, lo mejor es medir. Y ya está. Y se acabaron todas las dudas. Y si resulta que tienes radón en tu vivienda, las obras de mitigación sí que requieren cierto conocimiento, cierta expertise, tanto de los técnicos que hacen el diseño de la obra, como de las empresas que ejecutan la obra, hay que tener unos factores muy claros y trabajarlos adecuadamente, pero haciendo las cosas bien, realmente en las concentraciones, y vais a ver ejemplos de la grabación de una vivienda que se pueden bajar a límites, realmente, bueno, en actuaciones que realmente son sencillas. Entonces un poco, digamos que ese va a ser el hilo con... Bueno, esto ya no os lo cuento, porque ya os lo he comentado, si tampoco tiene mayor interés, pues lo mismo, un poco lo que estábamos haciendo, o lo que hicimos hace unos cuantos años, en diferentes juegos, o algo así, y un poco para lo que estábamos trabajando. Ahora ya entramos un poco más en materia, digamos, ¿no? Si quiere decir. ¿Qué es el rado? Pues bueno, es una radiación y emisión de rato, una parte a la que los vivimos, o sea, nosotros permanentemente y constantemente estamos recibiendo radiaciones. Radiaciones que son naturales y son artificiales. Hay radiaciones córmicas que permanentemente nos están afectando, está el rado, como veis es una importante cantidad de la radiación que recibimos, y luego, pues obviamente en la exposición médica, cada vez que vamos a hacer una radiografía, etcétera, etcétera, estamos sometidos a radiación. Digamos que es una más, ¿no? ¿Y qué es el radón? Si nos acordamos de aquella tabla periódica que vimos en la facultad, en el instituto, y así, pues bueno, es un gas noble, es químicamente estable, es más denso que el aire, ¿vale? Por eso, lo que sí que, seguro que todos sabréis, que la tendencia es que se acumulen los sótanos en las plantas bajas, etcétera, pues bueno, esta es la razón principal, y, ah, bueno, entonces os decía, una desventaja, pues hay otra desventaja, que es incoloro, inodoro e insípido, con lo cual, de manera natural, de manera normal, no podemos detectarlo, es decir, aquí en un lado, no sabemos exactamente qué concentración tenemos, pero no podemos detectarlo, o sea, no sentimos nada que nos indique que tenemos esa clave. Por eso, es decir, que tenemos que utilizar unas tecnologías específicas para poderlo valorar. Es soluble en agua y en otros líquidos, y también puede ver, puede transportarse, transportarse asociado a CO2, aerosoles, vapor de agua, etcétera. Y eso sí que son factores importantes, ¿no? Bien, como decía, el radar, aquí sí que nos faltan las procedencias previas, viene del radio y viene del uranio. Estos son elementos, elementos sólidos, radioactivos, que están en el granito, en las pizarras, en el esquisto, en las biologías de roca, que aquí en la Sierra de Madrid sí que son abundantes. El radón, que sí que es un gas, tiene un periodo de desintegración muy pequeño, de 3,82 días. Eso también es un factor importante, que luego volveremos a él. Y cuando se está desintegrando, emiten partículas alfa. Realmente, el problema no es el radón, sino que son las partículas alfa que emiten cuando se desintegran. Las partículas alfa son partículas relativas, igual que las alfa, las de talabama, y en este esquema se ve claramente las partículas alfa con un simple papel las frena. Es decir, nosotros, porque en este ambiente haya radón y nos esté, digamos, no atraviesa nuestro cuerpo, nuestra piel es impermeable, la de radón, podemos decir. El problema es cuando lo respiramos. Lo pasa lo mismo con los rayos gamma y los rayos, los rayos, los rayos, los rayos, los rayos. ¿Por qué es un problema para la salud el radón? Bueno, es un problema para la salud porque efectivamente cuando lo respiramos y lo respiramos en ese, en ese barco de agua, en esas partículas que hay en el ambiente, etcétera, esas partículas de radón que podemos aspirar que se ponen en los alberones pulmonares y que en esa desintegración pueden generar celulares y que provoquen pues bueno, es la segunda causa de cáncer de pulmón de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Otra salvedad no es un dato que sea causa-efecto, es decir, no hay experimentos de laboratorio en el que hayan metido lo típico o así con una fuente de radón y se haya determinado que el 14% de los ratones sean los datos. Son datos estadísticos. ¿Cómo se hacen estos estudios estadísticos? Pues en base a la incidencia de cáncer de pulmón en determinadas zonas con datos de hospital, datos de mentalidad, etcétera. Entonces, ese es el dato que asocia determinadas zonas como puede ser el norte de Madrid, Salamanga, sobre todo Galicia, a incidencia de cáncer de pulmón. ¿Por qué es importante esta salvedad? Porque no hay una causa-efecto directa. No significa que por tener altas concentraciones de radón en una vivienda, necesariamente la persona que está en esa vivienda va a desarrollar un cáncer de pulmón. Igualmente, tampoco significa que una persona que tenga concentraciones bajas de radón en su vivienda no pueda desarrollar un cáncer de pulmón o lo pueda desarrollar por otras causas las que sean. Obviamente, asociado a hábitos de vida de fumador, etc., pues incrementan ese tipo de cáncer. Voy a ir un poco rápido para poder llegar a todo y que tengamos luego tiempo de cualquier caso me paráis y me paráis. Como hemos visto que es un problema real, un problema de salud, pues al final, tanto organismos internacionales como la Unión Europea como el Gobierno Estatal pues tienen que tomar medidas. La Unión Europea establece una serie de parámetros, de criterios, de estándares que tienen que mantenerse en las viviendas. Igualmente, la Unión Europea mantiene unos o establece unos niveles de referencia que se tienen que reservar en las viviendas y la legislación estatal en nuestro caso pues igualmente tiene que tener esas referencias legales. Hasta ahora, la única legislación como tal que existe es el Real Decreto 738-2001 que es para espacio de trabajo. Ahí sí que se han regulado los espacios de trabajo como, digamos, porque lo entiendo, es que en una vivienda uno está porque es su casa y puede un poco hacer y deshacer lo que quieran. Pero cuando ya estás en un lugar de trabajo sí que existe cierta responsabilidad tanto por parte del Estado como por parte del empresario de cara a la salud de los trabajadores. Entonces aquí se establece el límite como 600 metros cúbicos. Sin embargo, en esa transposición de la legislación de la legislación europea que está en este borrador de reglamento que está todavía en el proceso de revisión etcétera el límite que establecen es 300 bequerelios metro cúbico. Es un límite máximo si bien el límite recomendable que se establece para viviendas es de 100 bequerelios metro cúbico que es lo que marca la operación de la salud. Esta transposición de la legislación europea del día es en 2018 pero vamos tarde como casi siempre y todavía estamos esperando. Igualmente que estamos en espera de esta transposición de la legislación se está en espera de la actualización del código técnico de edificación que establecerá las condiciones de edificación que van a tener las viviendas de nueva construcción para limitar la presencia de edadón en las mismas y también va a establecer los límites o las obras que se van a tener que obras adicionales que se van a tener que desarrollar en las viviendas ya habitadas en las que se pretenda actuar en planta baja o en planta sota. Podemos hablar un poquito de ello pero realmente no se puede hablar abiertamente porque todo igual está en borrador aunque se supone que va a cambiar poco pero todavía no sabemos qué es lo que va a requerir el código de edificación pero entraremos en ello más adelante. Bien y bueno ya hemos visto que al final el radón es un problema para la salud la normativa sí que establece una serie de límites y digamos que tenemos que hacerle caso que tanto en las viviendas que nos vayamos a construir como en las que ya están construidas en el espacio de trabajo obviamente pero bueno vamos a ver por qué o sea por qué al final se legisla si el radón se está generando en qué nos afecta pues bien el radón se está generando como decíamos antes en estos materiales graníticos etcétera hay granito en el que hay gráneo hay radio etcétera y ahí se están desinterrando y se queda el radón y este radón por el de emanación llega a la porosidad que tienen los materiales la porosidad que tienen los sueños y sale a la superficie con un mecanismo que se llama exhalación pregunta típica que sale siempre pero es que mi casa está construida con bloques de granito y tengo una encimera y las escaleras hechas de granito vale pues este proceso de exhalación se limita mucho ¿por qué? porque no es un material que tenga porosidad es un material impermeable con lo cual el radio y el uranio están en ese material se genera radón pero al ser impermeable y como el radón tiene un periodo de desintegración tan corto realmente lo que puede salar en una roca cortada o en una encimera o en una escalera realmente es muy poco se estima que un 20% de la concentración que pueda haber en una vivienda puede provener de los materiales y un 80% viene del suelo el suelo como bien sabéis sí que tiene esa porosidad es una textura porosa en la que sí que hay capacidad para que el radón circule bueno estos son datos más o menos informativos de bueno la cantidad de uranio que puede haber en distintos tipos de roca que sí que son indicadores del radio que puede haber pero aquí sí que nos falta lo que decíamos esa permeabilidad para que el radón pueda llegar a nuestras viviendas igualmente pues bueno otros datos como ver literalmente son bajos de lo que pueda haber en materiales de construcción otra parte es la cuestión del radón disuelto en agua que también pues resulta suele ser una pregunta recurrente el radón efectivamente se disuelve en agua pero cuando es un agua que está como la que tomamos aquí nosotros que está en pantanos obviamente el radón prefiere estar suelto en el aire que estar en el agua porque digamos que es un medio en el que está más cómodo con lo cual radón en agua no no tiene por qué existir en cualquier caso el canal de Isabel Segunda ya incorpora dentro de los seguimientos que hace las generaciones de radón hasta ahora no ha habido ningún problema en ese sentido pero ya se está midiendo radón en agua de manera de manera normal igual que se mide pues coliformes de buo de veo etc o o arsénico así con lo cual digamos que en ese sentido podemos estar divertidos otra cosa es que estemos en un baleario que es en aguas termales muy profundas ahí ya entramos en otra en otra cuestión de hecho hay un baleario en Polonia que todavía sigue anunciando que sus aguas son ricas en radón y que son beneficiosas digamos que hay margen para para todo ¿no? bien el agua del pozo el agua del pozo pues pasa un poco lo mismo al final la concentración de radón que puedas tener si es un pozo de pocal ancho se va en cualquier caso si tienes preocupación lo mismo que os decía al principio con las viviendas coge una muestra mide y ya está nosotros hemos hecho alguna medida en el pozo y realmente el agua que tenemos no tiene nada la que hemos hecho ya en cada caso pues lo mismo pero es medir y te quitas esa incertidura pero a priori podemos decir que no es el principal problema con el que nos vamos a encontrar por otro lado también como decía el radón tiene problemas cuando lo respiramos no cuando lo tomamos no genera cáncer de colon ni cáncer de... es decir lo vamos a tener en nuestro organismo y lo vamos a expulsar con lo cual no nos va a generar ese problema otras cuestiones como lo que ponía el ejemplo del balneario en Bolonia que son aguas ricas en el radón y que estás al final respirando esos vapores que sí que van a tener partículas del radón por eso realmente el tema del agua pues yo sí podría estar tranquilo bien bueno hemos visto un poco qué es el radón cómo se genera cómo está saliendo a la superficie etcétera y si realmente salía a la superficie y nosotros estamos en la pedrisa dando un paseo o por aquí dando un paseo en el parque o donde sea el radón va a estar saliendo se va a disolver en el aire que hay y no nos va a generar ningún problema el problema es que al final nosotros tenemos las viviendas construidas sobre estos materiales y el radón se puede se puede acumular en nuestras viviendas y más ahora en el que las viviendas pues a veces tendríamos que hacerlas más aisladas con mejor elanito en las ventanas con los tejados super aislados las paredes super aisladas etcétera hay algunos algunos informes que han hecho en el Reino Unido que se ve claramente un incremento de la concentración del radón en viviendas con el transcurso de los años y con la diferencia de los digamos de las tipologías constructivas que se han que se han ido haciendo no lo debo porque no nos enrollaríamos mucho pero realmente sí que es significativo mayor estantilidad de las viviendas mayor acumulación de radón dentro de las viviendas bien lo he dicho antes uranio radio se genera radón y se puede entrar a nuestras viviendas ¿qué mecanismos tiene el radón para entrar en nuestra vivienda? uno es por difusión diferente es diferencia de concentración en el suelo la concentración de radón que podemos tener cualquiera de aquí ahí al lado posiblemente y no me equivocaré mucho esté entre 50.000 y 70.000 becarrillos metro público casi seguro ¿por qué? porque estamos viviendo en espacios muy pequeños y se está generando constantemente con lo cual siempre tenemos una elevada concentración de radón en suelo y aquí en la vivienda tenemos bajas concentraciones de radón en el suelo eso lo que genera es el mecanismo de difusión diferencia de concentración hace que la zona de mayor concentración difunda hacia el interior esto que puede sonar así como muy tal pues realmente es un el porcentaje es muy poco la cantidad que entra porque al final hay muchas barreras que impiden esa entrada la solera el horribón las balnosas las paredes si hay forjado sanitario si hay una lámina impermeable mil cuestiones que están impidiendo luego hay otro factor que es la la afección la afección ahí ya la diferencia es la entrada por diferencias de presión diferencias de presión entre el suelo y la vivienda ¿vale? diferencias de presión asociadas a muchos factores principalmente la temperatura de ahí que la concentración de aladón sea mayor en invierno por esta causa también porque tenemos las ventanas más cerradas hay más más temperatura dentro de la vivienda menos temperatura en el entorno menos presión dentro de la vivienda mayor presión fuera y al final sí que hay una tendencia a través de fisuras todas estas bueno fisuras juntas grietas los encuentros de las tuberías etc por ahí es por donde al final nos puede entrar el radón y luego ya dentro de las dentro de las viviendas se puede generar un movimiento convectivo que este básicamente es agarrir puertas ventanas generar corrientes pues el radón que podamos tener acumulado en las plantas de abajo pues lo podemos subir a las plantas de arriba y esto es bastante claro con los hábitos de ventilación etc a veces las concentraciones en las plantas superiores son mayores que en las plantas inferiores por eso cuando ventilemos sí que tenemos que tener mucho cuidado de ventilar toda la vivienda a la vez toda la vivienda a la vez y primero cerrar las ventanas puertas de las plantas inferiores y cerrando hacia arriba para que digamos limitemos ese movimiento convectivo y vayamos limpiando el eje del interior de la vivienda bien digamos que son los mecanismos volvemos otra vez a insistir en que al final el produccionante del tipo de suelo pues nos está nos está marcando por qué tenemos la donna en estas viviendas y luego tenemos las características constructivas de las viviendas aparte de las fisuras dietas tipo de materiales etc que ya hemos comentado antes pues obviamente no es lo mismo tener una vivienda construida en el que tenemos un espacio habitable que está es un sótano y está completamente rodeado de material que emite radón a tener una planta baja que está en contacto con el suelo que a tener una planta puede ser una planta baja o puede ser una planta 1 en el que realmente tenemos un espacio de aire limpio entre el suelo que es el generador de radón y nuestro espacio habitable luego hay otros factores que también son muy importantes que tienen que ver mucho con el clima cuando llueve el radón en las viviendas se incrementa y se incrementa mucho ¿por qué? porque cuando llueve todos los poros que están alrededor de las viviendas se saturan de agua impiden la salida de aire y la salida del radón sin embargo los poros que están debajo de nuestra vivienda están secos y el radón que tendría que haber salido por todo este espacio al final acaba tendiendo al camino de la vivienda pues una digamos la relación es clarísima otro factor el viento dependiendo de por dónde circular el viento de la orientación de la casa etcétera pues puede hacer que sí que haya sobrepresiones en la vivienda que incrementen la concentración de radón o que en algunos casos la baje puede provocar movimientos convectivos por pequeñas grietas digamos que al final sí que acaba sí que acaba influyendo en cualquier caso cuando es verano la concentración de radón es menor en las viviendas por las causas que decíamos antes y porque obviamente abrimos más de aire que las medidas que vamos a entrar ahora para hacerlas digamos en el escenario más conservador se tengan que hacer en invierno digamos que ahora es el periodo en el que tenemos que medir en nuestras viviendas para poder tener una medida de la concentración de radón en las peores condiciones posibles si la hiciéramos en verano y mantuviéramos unas condiciones de cerrar etcétera pues bueno podríamos tener una medida más o menos aproximada también existen unos factores de corrección que son experimentales y que de hecho el código técnico sí que nos va a contemplar para poder corregir esas medidas que hagamos en verano bien como os decía al principio antes de tener pantalla pues el hecho de todo esto que os he comentado que el radón como entra como se genera pues es como muy así al final el radón es realmente muy fácil de medir y todo lo que os he contado que es muy ilustrativo y que está bien para entenderlo al final da igual yo tengo incertidumbre porque creo que mi vivienda puede tener radón y si yo también lo sufro pues lo que hay que hacer es medir y ver que tienes y si tienes concentraciones altas pues actuar veremos como se puede actuar y si no pues seguir con tu vida tranquila porque no hay concentraciones el radón en tu casa por las razones que ya hemos más o menos comentado y volvemos a comentar bueno ¿cómo podemos medir? podemos medir un radón en aire podemos medir un radón en suelo que os comentaba antes ¿no? podemos medir un radón en aire con medidores electrónicos que nos dan un registro en algún caso diario o horario o diario o semanal etcétera y en otro caso podemos tener registros registros horarios también podemos hacer mediciones de largo de largo periodo con este tipo de dosímetros que dan medidas a tres meses o medidas instaladas etcétera seguro que muchos de vosotros conocéis tanto un tipo de medidores como otros ¿no? como criterios para cómo medir o cómo colocar los detectores para poder medir ¿vale? tenemos que colocarlos en las salas en las que estamos viviendo ¿vale? que estén en una altura entre medio metro y un metro y medio del suelo para tener esas condiciones de estar midiendo en nuestra zona en la que habitamos pero más bien hacia abajo y si nos separamos 30 centímetros de las paredes para evitar esa posible interferencia por los materiales ¿no? hay que evitar que sean zonas ventiladas pues bueno por ejemplo aquí no se podría poner si hubiera alguna estantería porque tenemos una ventana aquí tenemos una puerta habría que ponerlo pues a lo mejor en aquella esquina donde hay al fondo que no hay ningún tipo de circulación de aire y que nos falsee la medida hay que evitar también que haya exposición cliente a los rayos solares pues por la razón esta de temperatura etcétera que también nos puede nos puede falsear y bueno ya la cuestión es pues que no está el cáncer y los niños o las mascotas porque se los se los comen o los destrozan y básicamente pues con estos primeros se puede se puede bien ¿qué tipo de medidas tenemos? bueno podemos tener medidas de largo de largo plazo de periodo largo que son de tres meses y tanto una como otra os voy a decir ventajas e inconvenientes de los dos tipos de medidas ¿vale? este la ventaja que tiene la principal es que cumple con la normativa y las recomendaciones del Consejo de Seguridad o Mida son medidas acreditadas medidas realizadas por laboratorio acreditado somos varias empresas que 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 podemos hacer este tipo de medidas digamos hay una oferta amplia para poder bueno y básicamente se trata de una película publicada por Colán que todavía existe y es una película a base de nitrato que lo que lo que se vela digamos por el bombarde de partículas alfa ese bombarde de partículas alfa deja unas señales en esa película pues yo he traído una o no no he acordado y eso se procesa en el laboratorio y en ese conteo de de puntitos o de marcas que ha dejado pues establece la medida que la concentración de la grabación asociada a ese espacio ventajas como decía es que vale que cumplen una normativa y y que realmente es muy económico hacer una medida de este tipo y que realmente con las indicaciones que os he dado antes podéis hacer un pedido a cualquier laboratorio te las mandan a tu casa te las pones las las envías a los tres meses y te envían un informito al poco tiempo y ya tienes tu lado desventaja que al final tienes una medida de tres meses un dato para tres meses con lo cual sabes qué concentración media tienes pero no sabes cuándo tienes concentraciones altas y cuándo tienes concentraciones bajas obviamente y básicamente esa puede ser la única ventaja que al final solamente tienes la información de un dato que podría ser estos son varios detectores con medidas y este es un extracto uniforme pues bueno pues este es el código el inicio de la medida el final de la medida el número de días que ha estado midiendo y la concentración media como veis los rangos aquí son bastante bastante vallados y luego pues ahí obviamente pues una incertidumbre de las medidas como en cualquier resultado las medidas que se hacen con monitores digitales pues en este caso pues también tiene ventajas inconvenientes inconvenientes pues bueno que este tipo de medidas todavía todavía no tienen la validación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear pero ya sí que se pueden acreditar por ENAC que es la entidad de acreditación con lo cual digamos que ya sí que tienen cierto pero todavía falta que el Consejo de Seguridad Nuclear deje claro qué tipo de medida hay que tenerlos qué tipo de exposición hay que tenerlo qué tipo de aparato se puede usar cuáles no digamos que esa puede ser la ventaja otra desventaja es que las medidas son un poquito más caras o por lo menos el servicio que nosotros vamos es más caro porque al final sí que requiere que un técnico sí que vaya a vivienda y coloque el medidor donde se tiene que poner y digamos cree unas pautas para poder hacer un registro que sea adecuado porque luego sí que permite interpretación y esa precisamente es la ventaja este es un medidor muy sencillo que da medidas diarias y medidas semanales y medidas acumuladas con lo cual en este caso sí que tienes pues bueno esos registros que en este caso son semanales y un poco todo el registro mensual pero también tenemos en este caso podemos tener el registro diario por lo cual pues ya vamos ganando más información otro tipo de medidores como puede ser este este ya es un medidor digamos de uso profesional que sí que se puede calibrar en la casa etcétera pues ya lo que nos da ya son registros horarios por lo cual aquí ya vamos a ver mucha más información vamos a ver oscilaciones diarias oscilaciones diarias que también tienen que ver mucho con la temperatura día-noche normalmente las concentraciones del lavón son más altas cuando está más hielo porque obviamente ese contraste térmico es mayor oscilaciones que tienen que ver con el viento también hay cuestiones como la presión barrométrica lluvia etcétera digamos que en este caso sí que podemos tener más datos que nos ayuden a interpretar qué está pasando en esa vivienda también podemos interpretar qué pasa cuando yo ventilo mi vivienda hasta dónde baja la concentración del lavón cuando yo abro mis ventanas cuánto tiempo tarda en subir son datos que de cara a evaluar esa vivienda van a ser interesantes y luego también la medida lo que nos permite es hacer discriminar por rangos horarios a mí está muy bien que yo venga la media pero es que resulta que yo estoy en mi casa desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana y los fines de la semana es cuando yo estoy recientemente a la dosis de talón entonces yo quiero saber la media para ese periodo de tiempo este tipo de medidores te permite hacer ese tipo de de evaluación que consideramos que sí que sí que es interesante lo que os decía es fácil de medir hemos visto que realmente sí que es fácil de medir hay muchas formas de medir de hecho estos equipos los que son este no este no se puede pedir por Amazon pero este y otros equipos pueden pedir por Amazon perfectamente con instrucciones son equipos perfectamente fiables precisos y te llega a tu casa lo pones te lo hagas a los amigos etcétera y pues mira este este creo que está como en 90 o algo así 188 188 iba incluido ahí está y luego hay otro que es un medidor que se va a dar ok y está muy bien porque ese sí que tiene un registro radio lo puedes ver en el móvil es muy 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 preciso y aunque sea a nivel de uso del usuario y tal y ese está en 260 y algo o una cosa así y ese realmente es muy bueno porque tienes el registro horario muy 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 fácil de usar la pregunta este medidor de mecadero del público y o en los dos címetros mecadero del público también no pero si no se terminen por ejemplo partículas por minuto o no o no o no eso es otra cuestión eso lo que estamos hablando de otra otra que se llama es de los dos címetros los dos címetros los dos címetros ya son cuando tienes un tema de salud laboral y entonces ya tú tienes una exposición alta a esta radiación o cualquier otra radiación entonces tú ya estás evaluando tu tiempo de exposición no tiene nada que ver y eso es no eso no nada que ver eso eso sí se utiliza cuando en un espacio de trabajo bueno lo vas a hacer con una radiografía pues todo lleva los dos címetros pero bueno en minas en industria de cemento en muchos sitios que realmente se tienen concentración de Tarragón o de otros elementos radiactivos elevada pues cada uno tiene su osímetro para calcular su tiempo de exposición y de hecho cuando es que es otra es que es otro otro punto no cuando nosotros trabajamos en lugares de trabajo al final sí que tenemos que calcular la dosis y facilidad de los trabajadores para que así se adecue su tiempo de exposición es decir tú puedes tener concentraciones de trabajo por encima de estos valores pero el tiempo es por si uno de los trabajadores la dosis de radiación que reciben es de la noche con lo cual sí que pueden estar trabajando o sea que es otra no no tiene nada que ver es otra cuestión bien retomando es fácil de medir y es fácil de mitigar cuando medimos en nuestra vivienda y tenemos concentraciones altas pues al final sí que hay mecanismos o formas de actuar en nuestra vivienda ya construida ya lo digo en las viviendas de nueva construcción en las que obviamente puedes construir para que evites la entrada de radón en tu vivienda pero lo voy a centrar en las viviendas ya construidas porque creo que es más interesante que en las de nueva construcción aparte que van a estar reguladas por el código técnico de edificación básicamente como apunte el código técnico de edificación lo que ha realizado en base a unos mapas del consejo de seguridad nuclear que luego veremos es un listado de municipios municipios que hay incidencia de radón o incidencia media y incluso incidencia por radón y los cuales va a haber que aplicar una serie de medidas en las viviendas que básicamente están basadas en la aplicación de láminas o en la generación de espacio ventilado o espacio ventilado debajo de la zona habitada es un forjado sanitario o por ejemplo un baraje que nunca vaya a ser habitado y que está ventilado y que de alguna manera no se ejerce ese efecto barrio y en las zonas que sí que haya mayor incidencia de radón pues sí que lo que plantea son láminas anti radón asociadas a elementos de ventilación forzada o desperjudicación del terreno que vamos a ver algún ejemplo más pero básicamente las estrategias de actuación se basan en tres mecanismos de desperjudicación del terreno que básicamente conceptualmente consiste en generar un vacío debajo de nuestra vivienda que atraiga todo el gas de manera que nada de ese gas se ponga en contacto con nuestra vivienda y puede entrar la siguiente estrategia son las barreras barreras antirradón cualquier tipo de barrera todo es barrera antirradón otra cosa es que llegue a los niveles que necesitamos barreras que básicamente son láminas láminas de un coeficiente de difusión muy bajo que por un lado limitan esa entrada de ladón por difusión y por otro lado limitan la entrada por la reacción puesto que si que vas a generar un espacio completamente sellado en esa interfaz vivienda y la siguiente son ventilación ventilación con dos formas la ventilación natural o la ventilación forzada ventilación forzada de dos maneras por un lado extrayendo gas o sea extrayendo aire del interior de nuestra casa o metiendo aire dentro de nuestra vivienda luego entraremos más en detalle porque tiene sus particularidades su mayoría vale como decía en que consiste la desplosificación del terreno básicamente es generar un espacio vacío del que podamos extraer aire y al cual hagamos que tienda todo el aire que está en la porosidad del terreno este espacio vacío es una arqueta una arqueta porosa que está en contacto con el terreno que sea porosa hacia el terreno e impermeable hacia nuestra vivienda esa instalación consta de ese digamos de ese espacio vacío que pone el aire un extractor que es lo que hace una succión un efecto de succión para atraer el aire de los poros y bueno y una chimenea algo que nos lo saque que nos lo saque fuera y lo diría con el ambiente luego tenemos algún ejemplo también pueden ser preparadas o pueden ser de obra al final esto es bueno una simulación una modernización de cómo funciona una una estructurización y aquí pues bueno ya veis que aquí se está generando un efecto de vacío ya veis aquí las presiones negativas que se generan esto es una una zapata de cimentación que ejerce de freno y como aquí las presiones de cimentación o sea las presiones de vacío que se generan son menores este método es muy efectivo luego tendremos una tabla comparativa de todos pero sí que requiere un análisis muy preciso de cómo es la vivienda y cómo es la distribución de presiones en nuestra solera debajo de nuestra solera y cuál es la permeabilidad al aire del terreno que tenemos debajo bien esto son pues bueno pues puede ser una simple arqueta como veis los el ladrillo el agujero vacío afuera para que pueda entrar aire para que pueda funcionar esto digamos que es ya pues ir a mayores en vez de hacer una simple arqueta cuando haces un vacío de un sótano pues puedes optar por poner una red de drenaje cubierta de grava con lo cual ya tu superficie de extracción de aire es mayor con lo cual la efectividad es muchísimo mayor y luego al final pues simplemente tienes pues una salida con un tubo este igual es por ejemplo para poder sacar el aire esto es lo que conceptualmente es esto pero a la hora de ejecutarlo cada vivienda es un montón nosotros en particular hemos hecho de tarjetas tan pequeñas como estas a zanjas porque la vivienda no tenía una buena distribución de presiones a varias arquetas arquetas con tubo o sea arquetas y tubos insertados debajo del terreno arquetas más láminas y permeros o sea que conceptualmente es esto pero bueno luego las soluciones pueden ser muy variadas ¿vale? barreras entre el radar básicamente como decía se trata de una lámina que se instala en la solera es decir entre el contacto del suelo y de la vivienda suelo lámina solera de hormigón y las baldosas realmente igual que en el otro caso y en este caso más todavía la instalación de estas láminas sí que requiere que los equipos sean especializados es decir cada casa de láminas y impermeables ofrece una garantía cada uno tiene sus garantías pero siempre y cuando se apliquen por instaladores o aplicadores homologados que garantizan digamos la aplicación ¿por qué? porque es muy importante las uniones las uniones entre cada una de las láminas como veis aquí como los encuentros los encuentros con elementos estructurales que pueden ser más complicados este pilar estas esquinas esa esquina de ahí bueno, esta es mi casa por cierto en reforma en este caso bueno, por ejemplo en mi casa está esta esta de drenaje y luego encima está esta lámina o sea es la yo le doy y aquí básicamente la lámina se coloca en todo la superficie construida que está en contacto con el terreno en este caso solamente es un bajo con muy poca superficie de contacto con el terreno y se pone toda la solera y en los laterales si hubiera un sótano como tal pues habría que recubrir todas las paredes luego se puede poner un trasrosado lo que sea o se puede dar cemento con lo cual a nivel constructivo sí que es compatible con cualquier tipo de vivienda aparte de quitarte la humedad pero es una prevención de un área habitable que vas a evitar si eso ahora no lo pones abajo claro antes que fuera por causa sanitario con el kit también se puede aplicar si si es que si no eso es otra hora de charlar no como se puede aplicar estas se pueden aplicar entre solera o sea entre un hormigón de limpieza lámina y otra niuda solera se pueden aplicar por debajo de un forjado sanitario hay algunas que son proyectadas con lo cual también se pueden aplicar de cualquier manera es decir las soluciones técnicas que hay en el mundo de las láminas son no y luego está la cuestión de la ventilación no voy a entrar en la ventilación natural que es la que todos utilizamos pero si en la ventilación que puede ser forjada ahora muy digamos con el tema de la aerotermia los intercambios de calor etc así que se está utilizando mucho y puede ser de dos maneras por un lado que estemos sacando aire desde el interior tenemos una entrada de aire un extractor y al final sí que consigamos una renovación del aire interior o bien que lo que estamos haciendo es metiendo aire forzando una entrada de aire con una salida de aire esto tiene dos efectos diferentes si nosotros estamos extrayendo aire generamos una presión negativa dentro de nuestra vivienda que puede provocar que se incremente la concentración de radón porque al final estamos forzando generando un efecto de succión en el terreno en el otro caso si generamos una presión positiva dentro de la vivienda va a ocurrir lo contrario generamos una sobrepresión que sí que nos va a influir en esa limitación de la entrada de la vivienda cuestiones importantes en esto este tipo de medidas sí que están demostradas su utilidad y su funcionamiento para concentraciones bajas ¿por qué? porque para reducir la concentración de radón por ejemplo en este caso de 900 de 2 metros cúbicos o unas concentraciones que estén por debajo de 200 aquí estamos hablando que necesitamos unas tasas de renovación de 5 veces el volumen del espacio que queremos renovar eso realmente es muy muy costoso y muy costoso y muy complicado y muy complicado hay aquí algunos del reino que nos pueden decir un poco más y muy complicado técnicamente o sea realmente los equipos que hay no alcanzan esa tasa de renovación dependiendo del tamaño de la vivienda o sea del cubicaje que tengas pero sí que es un factor bueno en el que tanto el tipo de ventilación que vamos a hacer si es una ventilación en la que metemos aire como en la otra fue ese factor que yo decía como luego el coste energético que nos va a suponer y luego otro factor muy importante en este caso en cualquier caso sí que es muy importante que la la superficie de contacto entre el terreno y nuestra vivienda sea muy independiente no me refiero a una lámina pero sí hay que evitar esas billetas que digamos billetas juntas embaldosas etcétera que al final nos aman que perdamos esa efectividad de estos sistemas en cualquier caso si comparamos todos los métodos que existen en el digamos en el sector esta tabla es del renomido pero la el resultado de la de la tesis de Borja Frutos que si os miráis en internet es realmente ahí está está todo es muy muy interesante y realmente muy ilustrativa el consejo de la tesis tiene una publicación de Borja Frutos en la que se explica todo el resultado esta tesis lo que hizo fue comparar diferentes métodos de mitigación en una vivienda tipo que tenían en una mina de uranio en una escobera en una mina de uranio con lo cual allí sí que había concentraciones muy altas y los resultados son básicamente los mismos las barreras son efectivas para concentraciones bajas esto está un poco desactualizado así que las barreras que existen actualmente con coeficientes de dilución muy bajos sí que pueden llegar a actuar con cierta efectividad en los 200 o 1000 que de los metros cúbicos un poco lo mismo lo mismo nos pasa con las ventilaciones naturales o la ventilación forzada sí que tienen sentido para concentraciones que no son demasiado altas más clara en lo que es la digamos la presurización y luego cuando hacemos una una despresurización digamos cuando es una despresurización forzada ahora vamos a ver un ejemplo de qué es lo que nosotros estamos haciendo o de un ejemplo de lo que hemos hecho ya sí que realmente podemos llegar a concentraciones altísimas con una efectividad que está por encima del 95% de reducción realmente la despresurización del terreno es el método más efectivo para limitar la entrada de rabón en una vivienda sin combinarlo con la vida sin combinarlo con la vida cuanto más impermeable sea la superficie de la vivienda mejor de hecho muchas veces para que realmente sea efectiva la despresurización me hay que poner una lámina pero sí que hay que hacer un repaso de todas las juntas con materiales de enfermeras todas las juntas de los las que pueden estar abiertas de una baldosa etcétera las zonas de roda a pie las rojantes de los sanitarios eso normalmente sí que está bien porque si no al final acabamos extrayendo ahí también del interés de la vida y no es lo que se gusta otra cosa es que tú tengas un espacio que puede ser por ejemplo imagínate que esto es un garaje y tú este garaje no lo tienes habitado ni nada y tú ahí forzas una ventilación es natural es forzada para que al final te está haciendo el mismo acceso bien bueno esto es un caso caso real que se ha ido vale hoy no siquiera es bueno bueno como veis en este caso pues veis la bueno la una paránsita en este caso siempre se suele medir en dos plantas en una planta inferior y en una planta superior en este caso era un sótano que siquiera siquiera habitable y luego la planta de la tierra estas son las dos las dos gráficas esto es lo que pasaba cuando se ventilaba que al final si que se bajaba y se bajaba mucho cuando había una ventilación de abrir ventanas pero seguía habiendo picos importantes y cuando se dejaba de ventilar como puede ser en invierno entonces ya si que llegábamos a concentraciones pues que bueno estaban cerca de los dos bueno dos mil mil doscientos becerelios y estrategia o que es lo que nosotros hacemos reconocer la solera que tenemos debajo de nuestra solera para saber cómo podemos actuar es decir cuánto tenemos gordosas si hay pasta si hay el migón que espesor del migón si hay una lámina no hay una lámina qué tipo de material es si es granular no es granular si tiene agua no tiene agua factor importante y sobre eso ejercemos hacemos un ensayo de permeabilidad básicamente que consiste en extraer aire de esa solera que podría ser este es el punto de extracción y medir la presión negativa que se genera en distintos puntos con estos datos podemos plantear un diseño en este caso las extensiones de presión que había en esta vivienda no eran muy buenas y había puntos a los que aquí no se llegaba y aquí al haber una línea estructural de una alimentación en esta sala no se llegaba a actuar con lo cual el diseño que se planteó fue hacer una panja dren que nos permitiera llegar a más superficie de la vivienda con un extractor y una expulsión de fuerza eólica ¿por qué planteamos esta expulsión de fuerza eólica? porque en muchos casos sin tener que tener un extractor funcionando continuamente cuando hay viento esa solución que generan este tipo de extractores sí que puede generar cierto funcionamiento del sistema bueno esta es completamente la zanja dren aquí veis otro tipo de arqueta que se puede construir y lo que decíamos importar los sellados de la arqueta y mantener la estantilidad hacia el interior de la vivienda de manera que nos garanticemos que nosotros estamos succionando aire del exterior ¿vale? aquí estamos ya en contacto con el terreno natural y este es el resultado al final cuando no teníamos el sistema funcionando pues estábamos en unas medias que podían estar en 700 800 esto que denominamos pasivo solamente con el extractor eólico ya nos bajamos a 400 una cosa así y cuando empezamos a funcionar con la ventilación forzada con la desperimentación del terreno ya nos quedamos en unas medias que están en torno a 100 pequeños micrófonos es decir la efectividad del sistema en este caso pues ha sido realmente muy buena y como veis la actuación al final en una vivienda aunque esté habitada tampoco es la gran cosa o sea esto es una dieta que ahora veremos el resultado de esta actuación que tiene metro y medio por 50 ¿vale? y este es otro ejemplo de esa arqueta que os comentaba en el que en este caso las concentraciones sin sistema funcionando estaban en 4000 esto es porque es una zona muy ventosa cuando el sistema estaba solamente con el eólico o el pasivo y aquí todavía se sumataba otra bajada adicional de las que por escala no se llega a ver pero aquí estaban las medias por debajo de 100 muy por debajo de 100 con lo cual al final ese sistema de espiritualización como los experimentales les han realizado realmente es efectivo y nosotros en nuestro caso lo podemos lo podemos corroborar para pasar a la siguiente que voy a pasar súper rápido y solamente me voy a centrar en la última diapositiva voy a repasar las audiencias el trabajo de su pliego para la salud pública como hemos hablado hemos visto que es fácil detectar y que tiene una solución técnica que es sencilla y abordable ¿no? de ahí ¿a qué nos lleva? es necesario informar informar y dar la validez que tiene a la a la necesidad de medir cuando cuando realmente tengamos incertidumbre y que al final no hay que no hay que tener una una gran película en la cabeza por un momento de ese tema porque al final sí que es fácilmente adoptable igualmente insistir para que tanto las administraciones locales autonómicas estatales pues muevan digamos esa legislación y esa protección que al final todos los todos los bueno a modo de ejemplo también algo que sí que se puede hacer a nivel municipal como hemos dicho el monedal porque bueno existen mapas vale existen mapas de radón a nivel estatal que más o menos te pueden decir que puedes llegar incluso a tu calle pues que que riesgo tienes ¿no? pero son mapas hechos en base a cartografías a 1.200.000 son cartografías muy grandes son cartografías de no sé provinciales para tomar decisiones a nivel provincial pero tu casa está construida a escarro con 100 no tiene nada que ver una cosa con otra digamos que estas manchas pueden ser indicativas para el municipio ni siquiera ¿no? entonces bueno esto es el caso de Guadalazán voy a ir directamente a la última en edición bueno básicamente lo que se hizo fue una campaña de medición en todo el municipio de Guadalazán con las 122 medidas repartidas por toda la superficie luego como hemos hablado antes se trabaja también con la geología con la concentración de Aradón en suelo de manera que siguiendo la metodología que se ha utilizado para hacer la cartografía a nivel estatal pudimos hacer un mapa a escala 1.000 a nivel municipal pero no un mapa de peligro de Aradón sino un mapa de riesgo porque sí que hemos incluido esto sería el mapa del peligro del potencial de Aradón para Guadalazán pero como hemos incluido las viviendas y como decíamos antes no es lo mismo tener una vivienda construida con un bajo rasal de un sótano que una planta una planta 0 que una planta 1 esta sería la representación de esas viviendas que digamos que es la vulnerabilidad o la exposición de la población de Aradón y al final pues podemos tener un mapa de riesgo por Aradón para todo el municipio de Dona Canzana que al final pues bueno acaba siendo lo que lo que tiene que ser o sea no hay más es decir las viviendas que tienen riesgo de Aradón asociadas a las criatologías y validadas con las medidas que se han hecho en esa campaña al final nos dicen que gran parte del municipio de Mora Zarzal si que tiene riesgo alto pero si que nos quita zonas que antes estaban también con riesgo alto y como digo esto es riesgo no significa que vayas a tener Aradón o no significa que no vayas a tener Aradón en tu vivienda aunque estés en el verde es lo mismo que tener una vivienda al lado o en una zona de inundación de un frío no significa que te vayas a inundar todos los años tampoco significa que no te vayas a inundar o sea que es un poco el concepto de riesgo aquí es importante igual esto daría para mucho tiempo pero no lo entiendo y no lo entiendo y no lo entiendo y con esto lo acabo gracias aplausos